La paleontología es una ciencia que estudia todos los restos, todas las evidencias de organismos que vivieron en el pasado. Sean de plantas, de animales, a veces no solamente los huesos, sino también las huellas o cualquier marca que hayan dejado. El trabajo de un paleontólogo comienza siempre buscando una zona, un área donde pueda haber fósiles. Esa información nos llega a través normalmente de los geólogos. Comenzamos por ir al campo, buscamos los fósiles, los extraemos con sumo cuidado, los embalamos para llevarlos al museo, los trasladamos. Cuando llegamos al museo se los damos a los técnicos, lo preparan a los materiales, nos los dan ya preparados, nosotros los estudiamos. Normalmente lo que hacemos es generar publicaciones en revistas especializadas. Y luego de que esos materiales estén estudiados, pueden recorrer dos caminos. Uno es exhibirse en los museos y otro es permanecer en las colecciones de los museos, para que puedan seguir siendo estudiados. En el bioparque de Tecnópolis tenemos una réplica, un robot de un Argentinosaurus. Argentinosaurus es un dinosaurio muy especial porque tenía aproximadamente 35 metros de largo. O sea, es uno de los dinosaurios más grandes del mundo. Argentinosaurus era herbívoro, comía plantas y Argentinosaurus tenía una huella, dejaba una huella de más o menos un metro. Este tipo de dinosaurios fueron los más grandes que vivieron en Argentina. Y a esa época la solemos llamar la época de los gigantes. En Tecnópolis van a encontrarse una muestra muy interesante de mamíferos que vivieron durante el cuaternario aquí en la región pampeana. Eran formas enormes y por eso se los llama megamamíferos. Se encuentra el megaterio, que era un animal herbívoro de gran porte. Luego se pueden encontrar formas semejantes a gliptodontes, son animales acorazados. Podemos encontrar formas carnívoras como, por ejemplo, los tigres de dientes de sable, los osos, algunas formas parecidas a perros de gran tamaño, zorros. Y una cosa muy interesante sobre estos animales de gran tamaño, de mamíferos, es que probablemente hayan tenido una tasa de natalidad muy baja. Esto los transformaba en animales muy vulnerables a la acción humana. Estos animales convivieron con el hombre y probablemente con una baja tasa de cacería el hombre pudo haber influido mucho en la extinción de estos animales. Por lo tanto, probablemente el hombre dio el empujoncito final para la extinción de la megafauna en América del Sur. La Argentina tiene una tradición paleontológica muy importante. Y por eso es que gran parte de las novedades a nivel mundial provienen de Argentina. Y no solamente los huesos, sino las cosas que decimos. Porque los argentinos, con nuestro tiempo de estudio de los dinosaurios y otros animales fósiles, estos 200 años que nos han formado en una tradición paleontológica, hacen que no solamente proveamos al mundo de fósiles, sino de la interpretación de lo que son. O sea, la paleontología como ciencia es fuerte y novedosa en Argentina. Gracias por ver el video.